Dime, dime Cupido, dime que ha sucedido, piense sin ella no viviré Dime, dime Cupido, dime a donde se ha ido, dime por qué, por qué se fue Me dejé flechar creyendo que tal vez, a ella flecharías poco más después Enamorado vivo desde aquella vez, desde aquella vez Dime, dime Cupido, dime que ha sucedido, dime por qué, por qué se fue Me dejé flechar creyendo que tal vez, a ella flecharías poco más después Creí que me amaría al cumplir un mes, y salió al revés Dime, dime Cupido, dime que ha sucedido, piense sin ella no viviré Dime, dime Cupido, dime a donde se ha ido, dime por qué, por qué se fue Dime Cupido, dime, dime a donde se ha ido, dime por qué, por qué se fue